Muchos analistas han percibido en nuestros últimos años un cambio en el paradigma de la relación entre los Estados, una mutación en el modelo de relaciones internacionales marcada por la erosión del multilateralismo, el aumento de las tensiones y los riesgos a nivel regional y global. Es verdad que el multilateralismo está siendo desafiado, que el valor de los compromisos internacionales es a menudo puesto en duda y que la eficacia del trabajo colectivo en nuestros países es frecuentemente cuestionada. Esto es lamentable. Se critica la eficacia de las organizaciones internacionales y los propios principios sobre los cuales fueron edificadas, incluso aquellos que inspiraron formidables avances en la construcción del derecho internacional y sus instituciones, y que hoy parecen ser desafiados en nombre de un pragmatismo egoísta y no cooperativo. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que si lo que se avecina es un nuevo modelo de relaciones de poder, donde los actores más poderosos acomodan sus intereses a través de acuerdos bilaterales o practicando el unilateralismo, un modelo donde los principios básicos de igualdad soberana de los Estados no injerencia en los asuntos internos, cooperación y solidaridad o la solución pacífica de controversias, dejen de ser pilares esenciales para pasar a constituir un conjunto de principios aplicables en función de criterios de conveniencia, Uruguay sumará sus esfuerzos a todos aquellos que luchan por asegurar la vigencia del sistema multilateral que ayudamos a construir tras la segunda posguerra. Resulta relativamente fácil consultar nuestras intervenciones y discursos en todos los foros internacionales y regionales desde décadas atrás y encontrar en ellos un elemento común, la afirmación de los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos, respeto del derecho internacional, rechazo al uso de la fuerza, solución pacífica de las controversias y respeto por los derechos humanos. Las posiciones adoptadas por Uruguay a nivel regional y global en defensa de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos se basan en estos principios. Ellos están destinados a guiar las decisiones de nuestro país ante casos concretos donde situaciones críticas o conflictos internos o internacionales ponen en riesgo valores fundamentales. Quizás el ejemplo más reciente sea la actitud adoptada por Uruguay frente a la grave crisis que hoy atraviesa Venezuela. La constitución del mecanismo de Montevideo y la copresidencia del Grupo Internacional de Contacto son una apuesta por el entendimiento y por la paz. Ellos no tienen otro objetivo que contribuir a una salida negociada para el conflicto. El mecanismo es el reflejo de una diplomacia activa, propositiva y conciliadora. El grupo de contacto también apunta a una solución política, pacífica, democrática y propiamente venezolana. Uruguay no está dispuesto a contribuir a aumentar la tensión y la polarización de las posiciones con el riesgo gravísimo de un enfrentamiento civil y militar, incluso de una intervención extranjera que rechazamos en los términos más firmes. No es de extrañar entonces que por todos estos motivos sostengamos hoy con firmeza que Uruguay apostará siempre por facilitar y proponer el diálogo en lugar de la confrontación, el arbitraje antes que el conflicto, la mediación en vez de la intransigencia.